Las luces llenas de sol Paché que muero en mis ojos Rayando y bajando El único sucio que espero Respira a través de mí Un cierto silencio que siento Bajando y bajando Y el otro en la botella que esté Estás conmigo Usando el rojo espejo Estás olvidado Como un pecho tirado Quiero que te vuelvas azul Que necesites una salvación Que te escates Sin escavajes Mejor es amanecer Y que nadie recuerde tu nombre Estamos perdidos En otro reflejo te espero Amando esta soledad Me muero despacio en secreto Bajando conmigo Cuando hayas caído Te espero Estás dormida Posando en otro espejo Estás conmigo Como un franco tirado Como un franco tirado Como un franco tirado Como un franco tirado Gracias Gracias Gracias.